Rápido con ellos, vamos, somos muy realistas todos, yo creo, y llegamos a... Fueron pocos minutos de conversación acerca del tema, pero muy repartidos. ¿Y cuando hablamos de eso? Ah, hacerte porque ya hablaremos, tómate otra. Así varias veces. ¿Y qué está haciendo psicofonía para Banshee, Marcos? Que no me pregunte que yo he visto nada. Que qué está haciendo de cara al exterior, ¿no? Porque aquí en Cantabria sí que se ve muy bien el disco en todos los lados, pero el disco se está moviendo por fuera, en circuitos aunque sea de progresivo o... Bueno, realmente nosotros no somos un grupo de psicofonía como los grupos de psicofonía. Digamos que hemos hecho una autoedición bajo el sello de psicofonía. ¿Eso qué significa? Mira, no hemos pasado a ser grupo de psicofonía porque ellos no tienen recursos para movernos al mismo nivel que el resto de los grupos. Entonces, digamos que nosotros hemos hecho el aporte económico y ellos sí que nos... Digamos que nos repercuten las campañas globales de la discográfica. Sí, esas son las que nos repercuten a nosotros. Están preparando un sampler de la compañía, están... Bueno, pues cuando se hacen flyers globales también estamos ahí incluidos, en la tienda estamos incluidos. Me refiero a que es promoción, pero no es promoción específica hacia nosotros porque no somos un grupo del sello. Digamos eso, como por el tema de la amistad y la cercanía hemos aprovechado el sello para autoritarlos. Y entonces me da miedo preguntar, ¿vosotros mismos estáis haciendo algo para salir fuera o va despacio la cosa? No, va despacio como siempre. Lo único que nos... Ahora en esta época estamos en la época de todos los años desde hace 13 años. Llega el verano y se detiene la actividad pública del grupo. Seguimos ensayando, haciendo temas, etcétera, etcétera, pero de hecho los dos bolos que se han hecho últimamente eran ya un poco al filar la navaja. Ya a partir de junio, de junio a septiembre, octubre, nuestra actividad es cero. Bueno, yo personalmente no puedo comprometerme con los temas laborales y tal, tengo todo ese tiempo ocupado. Entonces, lo que haremos será, como siempre, con tranquilidad cuando volvamos a dar bolos, con el disco de abajo del brazo, que en realidad es lo que funciona. Ahora mismo, tal y como están las cosas, ni la gente que tiene grandes campañas vende discos. Y la gente que tiene grandes campañas y hace música comercial que entra dentro de los canones de los circuitos vende discos. Está vendiendo muy pocos discos, muy poca gente. Entonces, haciendo música anticomercial y estando fuera de los circuitos, en realidad es un esfuerzo un poco casi también por nosotros mismos. Es decir, pues vamos a enviar discos aquí y allá, a radios independientes, etcétera, etcétera, pero la repercusión que a la postre tiene eso es prácticamente igual. Entonces, la idea es muy simple.